A la orilla de una playa, una sombra negra vi Yo me retiraba de ella, y ella se acercaba a mí Caballero, caballero, ¿qué andas haciendo por aquí? Ando en busca de mi esposa, que hace tiempo la perdí Pues su esposa ya está muerta, eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros blancos, la alumbraron a ella y Cázate esposo querido, cázate no andes así La primera hija que tengas, le pondrás igual que a mí De los hijos que quedaron, sácalos a divertir Nómbrame cuando les hable, pa' que se acuerden de mí Se secó la flor de mayo, se secó la flor de abril Son recuerdos que mi esposa me dejó antes de morir Música 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 Música